Bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a hablar acerca de José Rubén Romero, escritor y político mexicano. Nació el 25 de septiembre de 1890 en Cotija de La Paz, Michoacán. A los seis años se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde inició sus estudios. Formó parte de la rebelión de Francisco I. Madero. En 1919 se desempeñó como secretario particular del gobernador de Michoacán. En 1930 fue cónsul general en Barcelona. En 1937 fue embajador de México en Brasil. Y dos años más tarde, ministro plenipotenciario en Cuba. Respecto a su vida como escritor, publicó sus obras a puntes de un lugareño. Mi caballo, mi perro y mi rifle. La vida difícil de Pito Pérez. Pacámbaro. Su poema más célebre. En 1950 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Falleció el 4 de julio de 1952 en la Ciudad de México. Espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.